Las horas parecen ciclón, los días la eternidad Después cuando estoy contigo El tiempo volando se va Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Saber que tus besos ya son para mí Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno el cariño que siento por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno el cariño que siento por ti Qué bueno el cariño que siento por ti Pero ahí Qué bueno el cariño que siento por ti